¡Suscríbete al canal! Este no va a ser para adultos, sino que va a ser para todo público. El cómic va a estar publicado en una página web que se dedica precisamente a esto, que se llama tapas.io. Por supuesto, en cuanto lance el cómic, va la descripción, o más bien la dirección, va a estar en la cajita de descripción aquí abajo, para que usted pueda llegar a leerlo sin ningún problema. Por supuesto, va a ser completamente gratis. Y pues eso, vamos a empezar esta serie basándonos precisamente en la habilidad que tiene Krita de darnos el espacio, como quien dice, todas las herramientas necesarias para crear cómics. Entonces, el cómic que yo voy a estar publicando cada cierto tiempo, por lo menos espero poder publicar una página semanal, espero, va a estar en formato blanco y negro, eso sí. Pues porque no me alcanza el tiempo, porque si me dedicase a hacerla, entintar y colorear, pues definitivamente me tardaría demasiado. Y pues la idea no es esa, ¿no? La idea es dar un trabajo de calidad dentro de mis escasas posibilidades. Pero, pues eso, al menos de momento, porque no me dedico enteramente a esto, pues va a ser blanco y negro. Así que, dicho esto, vamos a platicar un poquito sobre las herramientas que trae Krita, ya, digamos, especializadas para hacer cómics. ¿A qué me refiero? Vea, esta es la pantalla inicial de Krita, y vamos a dar clic en Nuevo Archivo. Como usted se dará cuenta, bueno, si ya está familiarizado con Krita, pues tiene estas plantillas que ya vienen hechas de antemano. Sí están estas plantillas, y a eso me refería, porque ya trae, pues en gran medida, las herramientas necesarias. Pero estas plantillas, bueno, traen, ¿qué le dice yo? Le voy a, veamos esta, plantilla manga. Manga, pues, el cómic de estilo japonés. Y, pues, trae estas capitas que vemos aquí a la derecha. Si usted se dará cuenta, hay una capa fuera de todo, que se llama background, o sea, el fondo. Y una agrupación de capas, un grupo de capas que se llama page one. Entonces, dentro de esta tenemos esta capa vectorial. ¿Cómo se distinguen? Pues con los iconitos que están acá, ya. Esta capa vectorial es precisamente la que tiene los cuadritos respectivos, ya. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues precisamente eso que ya trae los cuadritos. Ya le muestro. Solo terminemos de repasar las pocas capas que tiene. Luego está Sketch. Esto es, por supuesto, para hacer como el trazo a lápiz. Lápiz digital, obvio. De su cómic. Luego viene la parte de ink o tinta. ¿Por qué está encima del color? Pues, obvio. Porque entonces, si estuviese debajo, el color le caería encima de la tinta. No tiene sentido de que, después de Sketch, nos movamos, saltemos una capa hacia ink para entintar lo que hemos hecho al lápiz acá. Y, finalmente, pues una capa de color. Si usted se da cuenta, está este iconito activo. Esto es, se hereda. Cuando esto está así, ¿cómo se llama? Con esta... Para comenzar, está en blanco y con esta línea, como tachándolo. Pues, lo que eso significa es que está heredando la propiedad alfa de la capa anterior. Estas tres, si usted se da cuenta, heredan la propiedad alfa de la capa anterior. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a ir viendo más adelantito, pero, pues, solo para que sepa, pues, eso es lo que significa este iconito en blanco y tachado. ¿Ya? Seleccionado, pues. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Desventajas, vamos, entre comillas. Eh, digamos que yo voy a seleccionar, me vengo a mask y selecciono esto. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, que esta parte del centro, esta división entre estos dos cuadros, fuese distinta, que en lugar de ser una línea recta y vertical, fuese una línea oblicua, si usted se da cuenta, pues, no se puede. ¿Sí? Así de fácil. No se puede para nada, pero, una de las grandes ventajas de esto es que, por ejemplo, digamos, ahorita estoy trabajando con el ratón, más adelante, cuando empecemos a hacer, posiblemente, más adelante, hagamos una página de mi propio cómic, así como que para ponerla como muestra. Le decía, una de las ventajas es precisamente, ok, ya tengo seleccionada la brocha, voy a seleccionar este lapicito, yo puedo pintar acá, repito, esto está con ratón, más adelante usamos la tableta, la tableta de dibujo. Pero cuando yo me salgo de los linderos, vea, vea, claro que, por supuesto, si yo llego hasta el otro lado, pues, obviamente, se va a manchar, porque, pues, ¿verdad? La parte de atrás, el background, ¿sí? Está bloqueado. En otras palabras, no lo puedo utilizar. Así, lo cual tiene sentido, ¿no? Y por eso es que cuando ésta hereda la capa, la propiedad alfa, pues, vea, la siguiente cosa es, uno, usualmente, cuando uno ya termina el entintado, pues, le baja la, la, la opacidad, pues, vamos a Ink, y digamos que seleccionamos este, y empezamos a hacer esto, vea. Empezamos la entintada respectiva, ¿ya? Y finalmente, pues, cuando vamos a color, pues, ya seleccionamos otra brocha, y, y ya seleccionamos un color, porque hemos estado blanco y negro, y empezamos el pintado respectivo. Ahora, repito, esas son las ventajas de trabajar acá, porque si se da cuenta, pues, no se mancha el exterior. La desventaja es, precisamente, que las formas, bueno, las formas sí se pueden modificar, ¿ya? Entiéndase que, por ejemplo, si yo quiero que este y este sean más pequeños, lo puedo hacer, y quiero que este y este sean más grandes, también lo puedo hacer, puedo hacer que este sea más pequeño, y este más grande, puedo añadir un panel en medio, por supuesto que tendría que copiar y pegar, ¿no? Se ve, y lo traigo acá, digamos, ahí, y lo hago más grande, ahí está. Y se va a pegar en la misma, en la misma capa. Ojo, ¿por qué se pegó en la misma capa? Porque estamos hablando de capas vectoriales. Si fuese capa de, digamos, ya de mapa de bits, de manejo de capa de bits, se va a, vamos a copiar y a pegar. Cuando peguemos, se va a convertir en una capa nueva. Ok. Dejemos eso por el momento. Abramos otro. O más bien, hagamos uno nuevo. Digamos, cómic europeo. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, como usted se dará cuenta, a men de las dimensiones de la página, ya a men de las dimensiones de la página, está el hecho de que, el, el, las figuras para los paneles son distintas. Eh, que quiere, que quiere ver otro de los, de los, insisto yo. Digamos, con, ok. El de Estados Unidos. Usted se da cuenta, eh, tiene menos, menos paneles. Entonces, todo, todo, todo viene prácticamente, bajo la misma dinámica, ¿no? Eh, son cuadros vectoriales, que tienen una propiedad de herencia de alfa, y con su, eh, con su fondo bloqueado. Básicamente, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, la idea, repito, es, pues, nada más, como que facilitarnos la, la, la cuestión con los, con los paneles, para que nosotros podamos dibujar. Así que, otra de las cosas que se puede hacer, en caso de que usted no esté conforme con lo que tenemos, es, hacer lo que hice yo. Y, pues, tener un, template propio. Eh, aquí, faltan cosas, sí, faltan un montón de cosas, pero, eh, pues, eso. Digamos que llena mis, mis expectativas. Tengo dos capas afuera de lo que implica el cómic. Una que se llama background, que si usted se da cuenta, pues, también está, eh, en negro. Y otra que se llama division lines. Esta, la capa de background, es, eh, pues, simplemente una capa de bits. Eh, si usted, si vamos de regreso, pues, igual que esta, ya, también es de capa de bits, de mapas de bits, quiero decir. Pero, la de division lines, aquí es donde la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si, aquí, esto que usted ve acá, si, es un solo cuadro, ya no son dos. La diferencia es que la division line, si es algo que es, que existe, no, no es nada más dos cuadros, es un solo cuadro con una división. ¿Por qué? Porque yo puedo venir, y darme el lujo de hacer esto. Digamos que lo voy a querer un poquito más grande, y, ok, ahí. ¿Para qué? Pues, simplemente para hacer una división de un tipo distinto. ¿Ya? Que quiero otro, digamos, el panel de en medio, no solamente lo quiero de uno, sino que lo quiero de dos, por decir algo, pues no tengo más que hacer, control C y control V, como es una vectorial, pues se pega ahí mismo. Y, ahora no tengo más que acercarme, y hacer esto más grande. Que lo quiero más al centro, pues lo muevo. ¿Ya? Las desventajas de este, bueno, la ventaja ya lo vimos, la desventaja es que, por ejemplo, me voy a ir a usar el color. ¿Por qué no está pintando? No lo sé. Esto está bien. La capa está al 100%. Veamos acá. Epa, ¿qué pasó? Vamos a ver. Voy a salir de acá. Tal vez sea un simple. error de la matriz. Y bien, vamos a ver ahora, vamos a colorearnos a la vez. Tampoco. Algo hay que no estoy haciendo, y no sé qué es. Pues no. Ahí está. Está bien. A ver. Ah, qué tonto. Es que estoy heredando el alfa. Obvio. Ahí está. Ok. No me había dado cuenta que esto estaba activado. Le decía, la desventaja, pues, digamos que no es, no es una gran cosa. Aquí sí, pues, como es un solo, como es un solo cuadro, pues, esto queda encima. ¿Ya? podría de repente venir y traer las division lines arriba. Pues sí, sí podría. Pero, ok, si usted se percata, estas division lines, el problema es que, dentro de division lines, de esta capa, tengo tanto los cuadros, como las líneas de división. Por merara ganaría, no le voy a mentir. Nada más. Que pude, pude haber hecho dos capas, una de division lines y otra de cuadros. Sí, sí pude. Pero, pues, no lo hice. ¿Por qué? Porque, repito, para mí no es una gran desventaja, porque, pues, me basta, ups, me basta con llegar hasta acá. Y luego, pues, que si me salgo, pues, vengo y borro, ¿no? Nada más sencillo. No hay mucho más que decir al respecto, excepto eso. Esa es la desventaja que para mí tiene, pero, pues, que no es nada que no pueda superar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué no me está borrando esto? Hoy es el día, ¿eh? Pero bueno, en fin, le decía, estas son las, esto, esta página, en específico, es algo creado por mi persona, pero, pues, que sea usted, esto que tiene acá, le es suficiente, pues, por favor, no lo dude, utilícelo. Porque además, repito, es, es una, una, un template, un, un modelo, bastante efectivo, ¿no? Entonces, pues eso, no, no, no hay otra cosa. De hecho, las primeras páginas de mi cómic, están dibujadas, me parece que en el europeo. Pero luego dije yo, ¿por qué no ser una yo mismo? ¿no? Entonces, pues, nada, lo hice y, eh, que, si a usted de repente le parece que esto le puede ser de utilidad, le, siendo que, pues como siempre voy dejando las cosas ahí en la, en la cajita de descripción, al menos esto, va a estar disponible completamente gratis. Por si usted se la quiere bajar y trabajar sobre él, por favor, hágalo. Y, pues nada, como siempre, llegamos hasta acá, en el próximo video empezamos ya en serio a utilizar todo lo que implica. Vamos a hablar de las brochas personalizadas también un poquito más adelante, y, etcétera, etcétera. Repito, esto tiene, esto es todo lo que tiene que ver con la creación de cómics, al menos desde mi punto particular y muy personal de vista, que es lo que estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Así que, pues nada, como siempre, la, le repito, la, bueno, el link de descarga va a estar en mi blog, Diseño Libre, entonces, a guatemala2, 12numeros.blogspot.com, por si lo quiere llegar a, a bajárselo, y, pues a trabajar con él, tanto como usted quiera. También, si le interesa, pues le dejo mis, eh, redes sociales ahí abajito, por si me quiere seguir en alguna o en todas, y también mi dirección de Patreon. Por cierto, que, si a usted le interesa, bueno, una vez que lance el, el, el cómic, la, los archivos fuente, más, eh, pues, las páginas en alta resolución, y etcétera, van a estar disponibles en el Patreon, dependiendo del tier en el que usted se quiera suscribir, pues así van a ser los premios que usted va a tener. Eh, finalmente, le dejo también un par de links hacia un par de libros de mi autoría, por si le interesa leer lo que escribo. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida, al software libre. Gracias. Gracias.